Hola, hola, ¿cómo están? Mujeres preciosas, mis mujercitas bellas, bienvenidas a mi canal nuevamente. Y pues bueno, muchachas, en esta ocasión me encuentro en mi comedor. Estoy aprovechando que Atenas está dormida. No puedo ir a mi cuarto de amor porque lo estoy arreglando. Está en proceso. Ustedes saben que ese cuarto todavía no lo termino y solamente vendrá un cachito de él en mis videos. Pero ya casi, ya casi lo tengo terminado. Pero por lo pronto pues les voy a grabar donde puedan, en el pasillo, en mi cuarto, aquí. No importa, muchachas. Lo importante es que les estoy grabando, les estoy trayendo contenido para ustedes porque yo sé que les encanta. Y en esta ocasión les traigo el unboxing que me hizo el Corporativo Maravilla. Son los nuevos lanzamientos. Todo el maquillaje que traigo el día de hoy es el Corporativo Maravilla. Casi todos los lanzamientos que ellos me mandaron los utilicé y obviamente los tenía que utilizar hoy para poder hablar de ellos. Los productos los coloqué desde la mañana. Ahorita ya es la tarde y siento que van muy bien. No se ve acartonada mi piel. No tengo tanto brillo. Ustedes lo pueden ver. Y la verdad es que me han encantado. Este video en un inicio iba a ser solamente mostrándoles los productos. Pero ya que me los coloqué la mañana dije, bueno, pues también voy a darles una pequeña reseña de los productos que les vaya mostrando. Así que si quieren ver de qué productos les estoy hablando, pues quédense que vamos a comenzar. Esta es la caja, miren, aquí está. Una maravilla corporativo maravilla. Y les voy a mostrar lo que vaya saliendo. Lo primero que veo por aquí es este delineador que utilicé el día de hoy. No sé si ven mis vlogs, siempre lo digo, pero bueno, por allá les hablé un poquito acerca de esto. Ustedes me han pedido mucho la recomendación de un producto para las cejas que sea económico. Ustedes saben que yo utilizo siempre el de Anastasia, pero yo sé que se sale del presupuesto de muchos de ustedes. Así que es por eso que ahora les traigo esta recomendación. Ellos me mandaron tres, ahorita se los voy a mostrar conforme vayan saliendo. Ellos me mandaron tres, pero el que yo utilicé fue este porque fue el que le quedó a mi tono de cabello. Y miren, trae todo este producto. Realmente no se necesita tanto producto, muchachas. Yo me la hice súper fácil, solamente me la peiné, comencé por perfilarla por abajo, luego por la parte de arriba y ya después comencé a rellenar. Retiran un poco el exceso con un cepillito y así es como queda. Ni siquiera la tuve que corregir con corrector. Así me quedó. Y la verdad es que a mí me encanta. Este es en el tono café oscuro, muchachas. Lo voy a ir poniendo todo por acá. Bueno, aquí la silla. Aquí la silla. El siguiente producto que les voy a mostrar, la verdad es que a mí me tiene muy emocionada porque a mí me encanta recrear maquillajes de personajes. Ya saben que ahorita pues es octubre, se acerca Halloween y también el Día de Muertos. Ayer recreé una Katrina, por aquí se los voy a dejar. Fue mi primer intento, muchachas, no me juzguen. Fue mi primer intento después de hace mucho tiempo y pues yo creo que no me quedó tan mal. Utilicé estos productos. Ellos me mandaron diez colores diferentes. Este es el rosa, body and face, maquillaje corporal by Dandy Show. No sé si sigan a la página del Corporativo Maravilla, pero ellos todos los martes hacen un en vivo. Dandy dibuja en el cuerpo de las personas y a mí la verdad es que me encanta muchísimo. Les invito a que sigan a la página del Corporativo Maravilla en Facebook. Les voy a mostrar solamente uno, pero ellos me mandaron diez colores. Y este producto se activa con el agua. Son buenísimos, la verdad es que me encantaron. Desde que los vi en su página yo me molé de ganas por tenerlos y pues por fin ya se me hizo. Lo siguiente que veo por aquí es un shimmering bulb, es un iluminador. Ay, muchachos, yo estoy enamorada. Lo traigo hoy, miren. No sé si alcanzan a ver este brillo tan bonito. Me mandaron dos, pero este fue el que utilicé. Ay, Dios mío. Saben que soy adicta a estas cosas y me mandan, me mandan. Miren. Aparte este producto dura muchísimo tiempo ya que es muy pigmentado. Solamente con pasar la brochita una vez pueden colocársela en los pómagos y en el cinturón y en el nariz. Bueno, adelante. Yo me lo coloco. Este es uno de sus nuevos lanzamientos y la verdad es que me gustó bastante. Les digo que es un producto muy pigmentado y lo traigo desde la mañana y aún me dura. Miren. Ya estuve haciendo varias actividades, sudé y el producto sigue ahí intacto. Miren. Ay, estoy enamorada de este producto. Aparte son productos bien económicos, muchachas. ¿Quién no quiere un producto bueno, bonito y barato? Yo sé que todas. Y esta marca pues ofrece todo esto. Lo siguiente que veo por aquí es esta Shimmering in Blush. Fue la que utilicé para contornearme y el blush que traigo pues es de esta. Es una paleta para mezclar con iluminador y rubor compacto. Se la voy a sacar para que la vea. Yo la volví a guardar porque con Atenas no la puedo tener ahí sola. Muy bien. Utilicé este. Ese es el blush y este es el iluminador. De este solamente coloqué un poquito porque lo quería probar para ver qué tan pigmentado era y me gustó. Pero pues me gusta más el que les mostré anteriormente. Este es bueno, es muy bueno, pero me gusta más el otro. Y ahora les quiero mostrar esta. Es igual a la pasada, solamente que esta lleva por nombre Aurora. También es un iluminador y un rubor compacto. Miren. Aquí está el blush Aurora y el iluminador Strow. Miren, miren, miren. Es exactamente la misma que la otra. La guardo. Y ahora, ¿qué más me encuentro por aquí? Esta es una paleta para contornear. Miren. Y pues aquí la tienes, miren. Qué bonita palita. Ay, me encantan. Siento que es una idea como muy original, ¿no? Porque aparte de utilizarla para trabajar en su rostro, pueden colocar aquí su base e írsela poniendo. El siguiente lanzamiento es este limpiador de brochas. Este lo utilicé para limpiar mi brocha de maquillaje del día de hoy. Y me la dejó bien limpia, muchachas. Bien limpia. Aparte que huele bien rico. Obviamente ustedes no van a poder oler, pero huele como alcohol. Ay, no sé, me encanta. Siento que mi brocha realmente quedó limpia. Así que si andan... Ay, huele bien rico. Así que si andan en busca de un limpiador de brochas, pues les recomiendo, por supuesto, que este. El siguiente lanzamiento que les voy a mostrar... A ver, es este que me encontré. Este producto se me hace muy parecido a los que acaba de sacar Kim Kardashian. Obviamente no puedo comparar la calidad de los productos porque aquellos nunca los he probado. Yo me refiero al empaque. Miren, por esta parte trae la barrita y en la parte de abajo trae la esponjita. Es un iluminador. En crema, bueno, en barra, miren. Qué bonito. Con esta partecita de la esponja vamos a difuminarlo. Este producto lo utilicé anoche para ver qué tan bueno era y me gustó bastante. Solamente que sí siento que este se cae más rápido que el del polvo. Así que este es uno de estos nuevos lanzamientos. Este producto es el maquillaje en barra que les estaba comentando al inicio. Este es un tono oscuro. Yo creo que este lo voy a utilizar para contornearme. Este no lo he utilizado, pero sí utilicé este en el tono Ivory. Miren, es un maquillaje en barra. Trae bastante producto. Yo utilicé muy poquito, solamente me lo pasé por el rostro y siento que da un efecto muy natural. Lo difumine con mi brocha de maquillaje y este fue el resultado. Les digo, este es en el tono Ivory y este es en el tono Tano. Siento que este lo voy a utilizar para todo mi rostro y este para contornear, para darle un poco de profundidad a mi rostro. Por ejemplo, en esta zona, en esta parte de aquí, la nariz y en esta parte. No lo he probado, como les digo, pero este me encantó. Y pues si son iguales, solamente en tonos diferentes, pues yo sé que también este me va a gustar mucho. Vamos con este. Este también es un iluminador, pero este es un tono más oscuro. Miren. Y al igual que el otro, trae su esponjita en la parte de abajo para trabajar el producto. ¡Ay, qué bonitos! Me encantan estos empaques. Siento que el Corporativo Maravillas se está modernizando muchísimo y creo que a mí, en lo personal, me encanta. Y les quiero mostrar ahora estos tres correctores. Yo estoy utilizando el día de hoy este, pero este lo utilicé para darle un poco de luz a mi rostro. No se los recomiendo para tapar las ojeras porque es un producto muy suavecito, o sea, no tapa tanto. Así que para iluminar nuestro rostro, por supuesto que se los recomiendo estos dos. No los he utilizado, pero este me gustó bastante. Este, les digo, es cremosito y es muy fácil de difuminar en nuestro rostro. Trabaja muy bien con él. Y, pues, es como un lápiz, miren, es como una pluma. Le pican aquí y sale el producto. ¡Ah! Pero no lo voy a picar para que no salga. Este, ya le quité el tono porque el tono viene en el papelito que lo cubre. Este es en el tono cover y este es en el tono delfín. Este no sé qué tono sea, muchachas, pero me gusta mucho. Miren, es el más clarito de los tres. Ya casi terminamos, muchachas, no se me desesperen. Les quiero mostrar estos glitter pop que me mandaron. Miren, yo utilicé el día de ayer este para decorar mi Catrina. Y este... ¡Uy! Se me cae. Este es en el tono orange. Miren, qué bonito. Lo utilicé para mi Catrina de anoche. Ya les dejé una foto. Tal vez no lo alcanzan a apreciar mucho porque no utilicé mucho de este producto. Y también me mandaron este en el tono party. Pero este no lo he abierto. Tiene como unos destellos bien bonitos como si fuera un arcoiris. Tiene todos los colores, pero obviamente redomina más el rosa. Y en esta bolsa tengo todas las pinturas para retirar mis maquillajes. Como les dije en un inicio, son 10. Solamente les mostré dos, pero son 10. De todas las palabras me mandaron. Y en un inicio les mostré el lápiz que estaba utilizando para mi ceja. Y me faltaban estos dos. Estaban hasta el fondo de la caja. Este es un tono más claro. Y este es un tono medio. Porque el que yo estoy utilizando es el más oscuro de los tres. Y es el que me va perfecto con el tono de cabello que traigo. Bueno, es mi tono natural. Así que este tono de cejas le va perfecto. Y pues bueno muchachas, hablando ya de delineadores para la ceja. Quiero darles un tip buenísimo. Tal vez algunos de ustedes ya lo sepan. Pero otras no. Es muy importante que nuestra ceja jamás la pintemos de color negro. A pesar de que tengamos nuestro cabello negro. Es muy importante que utilicemos un color, dos tonos más abajo que el color de nuestro cabello. Si lo tenemos oscuro. Si lo tenemos claro es importante que utilicemos dos tonos más oscuros. Esto es muy importante muchachas porque de repente he llegado a ver a un muchacho que tiene el cabello negro y su ceja toda negra. No las juzgo porque yo también cometí muchos errores que he aprendido y espero seguir aprendiendo. Esto yo lo he aprendido en el transcurso de estos años que llevo haciendo videos. Que estoy sumergida en esto del maquillaje. Y por supuesto que se los quería compartir. Mucha gente se va con la pinta de que es una marca económica. Y dicen, ay como es una marca económica pues es chafa. Y no muchachas. Hay marcas que son muy buenas y son una porquería. Disculpen la palabra. Pero me he llegado a topar con productos así. He comprado productos muy caros y para nada que me gustan. También he comprado productos caros y buenos. No hablo de todos. Pero no hay que dejarnos llevar solamente por el precio. Como les digo, esta marca es muy económica pero es muy buena. Yo creo que no he probado algún producto aún que no me guste. Todos los que he probado me han gustado y por eso se los recomiendo. Este video no es patrocinado. No me están pagando nada. Yo siempre lo digo. Es muy importante que lo menciona porque ustedes piensan que los productos que yo les recomiendo es porque a mí me pagan. No muchachas. Esta marca a mí no me paga nada. Yo se los recomiendo porque me gusta. Son productos que yo utilizo para todos los días. Así que les repito. Es muy importante que no nos vayamos con la pinta de que es un producto económico y por lo tanto chafa. Primero pruébenlo y ya después hablan muchachas. Y pues bueno, una vez dicho todo esto. Las invito a que se suscriban muchachas. Que activen la campanita para que YouTube les informe cada vez que suba un video. Y se vengan a echar el chisme conmigo. Por supuesto con su respectiva taza de café o de té. Lo que ustedes quieran. O también con un vasito de agua. ¿Por qué no? Y pues bueno, yo me despido. Les mando unos besos de panda. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Muak.